Este 11 de febrero, todo el espacio político de Unidas Podemos, el Partido Comunista de España, Izquierda Unida, nos hemos movilizado para apoyar a los sindicatos, a comisiones soberanas y UGT, en sus reivindicaciones para mejorar la vida de los trabajadores, para continuar subiendo el salario mínimo interprofesional, para cumplir de esta forma el compromiso del gobierno de coalición, para abordar de una vez la reforma laboral que acabe con la precariedad y vuelva, recupere la negociación colectiva como una herramienta poderosa de regulación de las relaciones laborales. Y sobre todo para garantizar unas pensiones dignas para todos los trabajadores y todas las trabajadoras que permitan que al finalizar su vida vivan en unas condiciones dignas después de haber trabajado tanto. Es imprescindible cumplir todos los acuerdos del gobierno de coalición y mejorar la puesta en marcha de estos procesos. Y para ello vamos a estar muy pendientes, organizados y movilizados apoyando a los sindicatos en esta movilización y en todas las que se convoquen posteriormente.